No eran lo que querían, mi abuela se murió, yo no pude verlo al nono, se murió el nono Frondizi La revista mía vieja de rap donde hago la nota del nono no apareció nunca por ningún lado, se la chorearon Los mismos que estuvieron en el Ale Ale eran los que me querían enemistado con el nono O sea, son los mismos que hacían las dobles cuentas falsas para operar, para ponernos en conflicto ¿Vos que te peleabas con el nono? Para que, lo que querían era eso, que nadie que me quiera ayudar quede bien conmigo y que terminara peleado Y si siempre fue la forma operativa de trabajo fue esa, de las partes La forma operativa de trabajo fue esa todo el tiempo Por eso fue muy raro, o sea, porque un tipo muy buen tipo, el nono Frondizi, muy buen tipo, muy buen tipo Y al final estos hijos de puta lograron de vuelta lo que querían, siempre logran lo que quieren De un modo u otro siempre logran lo que quieren Y lo que lograron es instalar esta mierda, la deuda externa, la derecha FMI FMI FMI